Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Cayó alias Waltercito, el líder de la banda electiva que sembró terror durante años en el centro del valle. Esa persona fue capturada por las autoridades en la ciudad de Pereira. La diligencia la desarrolló un equipo élite, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, quienes hicieron efectiva una orden de captura emitida el 2 de diciembre del 2016 emanada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Palmira. En Pereira, y con un nombre y documento falso, fue capturado Walter Quintero Toro, alias Waltercito. Esta persona es el sobrino del narcotraficante Ramón Quintero, alias RQ, extraditado a los Estados Unidos en el 2011, de quien habría heredado el mando de su estructura que operaba en Buga. Alias Waltercito, conocido como Walter Quintero Toro, cabecilla del grupo delincuencial organizado La 19, que delinquía en el municipio de Buga y otros municipios del departamento del valle, se le atribuyen más de 100 homicidios a comerciantes, vendedores ambulantes y otras personas de estos municipios. Este sujeto, Walter Quintero Toro, sobrino de Ramón Quintero San Clemente, alias RQ, que fue extraditado en el año 2010 a los Estados Unidos y quien heredó esta organización a Walter Quintero, alias Waltercito, banda delincuencial de La 19. El sindicado deberá responder por los delitos de concierto para elinquir agravado con fines de narcotráfico, lavado de activos y narcotráfico. Se estima que el producto de esas actividades ilícitas recibía semanalmente alrededor de 20 millones de pesos. Además, los bienes sean objeto de extinción de dominio. Importante esta operación que se desarrolló en tres fases durante dos años. La tercera fase precisamente es la captura de este sujeto y se da por desarticulada esta organización de la banda de La 19 con unos resultados importantes a lo largo de estas tres fases, dos años, que son la captura de 96 personas que implicó también un esfuerzo muy grande de la institución, 500 hombres trabajando de la Dijín para desmantelar esta organización con 230 allanamientos que arroja estos resultados tan importantes para el valle y para la tranquilidad de todos sus habitantes. La Fiscalía presentará a Alex Waltercito ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.